Lo divertido es que cada vez que hablo de una noticia sobre Azoka, sobre el tema de las audiencias y tal, hay mucha gente en comentarios, gente que me ve mucho y que me ve siempre que me dice Vicky, la serie es súper buena, te la recomiendo, tienes que darle una oportunidad, por favor hazme caso que yo soy seguidor tuyo. Mira, también te digo que hay como el doble de personas que me dicen que es una mierda. Yo, ya lo sabe bien Pablo, el año pasado tuve un problema muy gordo con Novi One porque lo pasé mal, es que lo pasé mal, que a mí me encantó la serie de Clone Wars y a mí me encantó la serie de Rebels y no quiero que se me caguen esos recuerdos también tío, ya está bien, es que ya no puedo tío, sinceramente es que tengo como una aversión ahora mismo a Star Wars, a lo nuevo Esta serie, yo vi unos capítulos y con eso creo que puedo hacer un pequeño diagnóstico y cae en el mismo terreno de lo que comentaba la gente de Castlevania. Estéticamente muy interesante, porque tiene cierta identidad ¿no? A mí personalmente me gusta cuando el gris predomina no sea otra persona y es una serie visualmente gris tiene mucho gris, todo es gris pero, vamos, a nivel de ritmo es una porquería y eso es una cosa objetiva mira, como tú puedes grabar a un personaje caminando lentamente como por cinco minutos para que llegue a un sitio porque no tienen guionistas buenos es para rellenar tiempo, para que el capítulo no dure lo que tiene que durar, que son doce minutos porque yo le puedo hacer una edición a eso y a volverla mejor y más corto fácilmente lo pongo ahí en el premiere y empiezo a cortar, a pegar y a montar cosas y te hago el mismo capítulo de doce o diez minutos pero te lo hacen durar cuarenta y cinco minutos porque viene a Soka y camina así lento y el viento sí, mucho relleno las miradas constantemente miradas profundas de mucho significado que hay que ver siete temporadas de Rebel cinco temporadas de Clone Wars las crónicas Jedi Andor tienes que ver Mandalorian todos los Star Wars tienes que ver al revés tienes que ver las secuelas y al derecho también así ¿por qué se miran así? porque son leviados ahora Pablo tuviste ese montón de series obligatorias que hay que ver para entender a Soka a ver si entendí los dos primeros capítulos de a Soka no es una chica toguruta creo que le llaman así ¿no? que se encuentra un norbe que en realidad es un mapa entonces se lo lleva a Sabín para que lo descifre Sabín se lo deja robar pero medio descifra la vaina ahí porque es un hacker que hackeó la cabeza de un robot entonces la que le roba el orbe de vuelta es una bruja porque ahora ahora existen las brujas ¿no? que tiene unos asistentes que es un viejo alto con una pelo blanco bajista y ellos también quieren el mapa porque quieren encontrar a su antiguo jefe y las buenas quieren encontrar a su antiguo aliado entonces el chiste es tomemos el mapa para ir a esa zona donde están digamos el exilio para ver si nuestro aliado está vivo y encontrarlo y los malos quieren a su aliado para volver a restaurar un imperio me perdí de algo la premisa es esa yo no vi ningún capítulo de toda esa serie que recomendaron para entender eso porque además es tal cual la premisa y la trama de la secuela un mapa dos veces un mapa para encontrar a Luke Skywalker y en el episodio 9 un mapa para encontrar las ruinas de la estrella de la muerte donde estaban los chequemierda un mapa para la estrella de la muerte también entonces hay un cuchillo o una herramienta que tú la situas aquí y tú dices oh mira encaja encaja con lo que tengo al frente pero oye hay que ubicarse por pura suerte encima de la piedra exacta y exactamente lo que hace Sabine cuando está ahí la da vuelta y encaja encaja las líneas con el dibujo que se ve y ya ahí te dice cuál es la la dirección en la galaxia donde podría estar el exilio de Star Wars tienen que ser otra cosa tienen que ser algo más parecido a lo que fue la primera temporada del Mandaloriano que era eso viajar de planeta en planeta tener así alguna experiencia alguna historia y a otro planeta y a Dios si no no es buena es mediocre la serie de Azúcar te hago una sola preguntita que esta podría ser si hay que ver muchas series para entenderla ¿por qué los robots avisan que van a hacer una detonación y tardan tanto para la autodestrucción dando tanto tiempo para que escapen me voy a autodestudir hay que ver las crónicas para entender eso te doy exactamente 30 minutos para que me suelte si los robots tienen ese poder destructivo para matar a Soka ¿para qué le atacan con un palo y no explotan directamente? mira ya me estáis es que ya me estáis dando todo para no verla dice GusGus si Ezra estaba perdido en un lugar desconocido ¿quién dibujó el mapa? ¿quién dibujó todos los mapas en Star Wars? lo hizo un mago JJ Abrams con la ayuda de la fuerza Jar Jar Abrams